qué onda muchachones cómo andan buenas tardes noches días dependiendo la hora que estén viendo este bonito vídeo el día de hoy estamos transmitiendo en vivo aquí en san francisco del rincón guanajuato en el centro de la calle madero este esta es la calle madero en san pancho en el centro de san pancho este el solecito está con tocho morocho cristian saldaña hola mao hola amigo cristian cómo estás cómo estás dice más y luis rodríguez hola buenas tardes cómo andan que andan haciendo ya comieron provecho a los que están comiendo este invítenos invítenos porque andamos hambriados estoy estoy con mi buen amigo oscarín como andas amigo que te habías hecho mucha gente preguntando por ti tus fans que dónde está oscar que lo necesitamos que esto no es lo mismo sino oscar si hombre qué bueno que volviste todo desaparecido como te fue en tu mes de trabajo ya te corrieron o ya te saliste o qué onda eso manejamos en secreto eso lo manejamos en secreto ok eso es secreto de estado dice omar iván torres saludos dice israel hernández qué onda muchachones qué onda mi israel cómo andas cómo andas cómo andas emmanuel vásquez crujillo hola mao hola emmanuel cómo andas gerardo delgado lara dice saludos desde el barrio de la santísima el más fregón de san pancho saludotes a la gente de la santísima tengo muchos amigos ahí en la santísima es un saludo para para ti por supuesto mi querido gerardo para para quién más para él para el mena para quien más es de la santísima ya se me olvidó dice luciana lópez saludos dice maría patiño linda tarde para todos dice cristian saldaña no hombre cristian pues has andado en todos lados tú es que tú eres un una persona muy farandulera mi cristian tú andas en el en esto de la farándula conociendo gente empresarios negocios y toda la cosa este pero uno no aún no es un simple mortal amigos oigan amigos con la con la gran noticia bueno no sé si sea gran noticia o sea bueno o sea malo ustedes díganme qué opinan este anunció el gobierno de guanajuato anunció mediante sus redes sociales o al menos ahí lo vi yo no sé si hayan usado otros medios para anunciarlo que a partir de este lunes 5 de octubre el semáforo estatal el semáforo a nivel guanajuato va a ser de color amarillo va a pasar de naranja que estamos actualmente a amarillo dice jesús al daña graba un juego de béisbol en el maguey ahí estaría estaría padre ya están los juegos mi jesús no sé si no sé si ya estén de una vez ahorita nos lanzamos josé lida te estabas tardando dice gracias por el saludo bro y la fiesta mañana qué onda cuál fiesta mi gerardo mañana es la fiesta de san bancha verdad bueno 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 por medio el santo no a la fundación sí sí en enero y esta es la de san francisco de 6 ok este si mañana es la fiesta fíjate que mañana tenemos la transmisión en vivo este de casa de la cultura va a estar por ahí banda banda imperio si no me equivoco van de imperio va a estar bastante bastante buena la transmisión va a estar vamos a estar transmitiendo la por aquí por esta página para que estén al pendiente dice que es jesús al daña si hay juego pero el domingo a qué horas juegas a qué horas es el partido de mañana a qué horas es el partido de mañana mi querido jesús para lanzarnos y en donde es con todo gusto nos vamos a una vuelta saludos desde dalas texas dice john medina compartan la transmisión amigos compartan este vídeo si están viéndolo para que llegue a más gente a todos nuestros paisanos a todos nuestros nuestros compatriotas a toda nuestra gente bonita de san pancho mira la peletería está llena 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 gente chorro de gente estamos en la zona peatonal de aquí en el centro y bueno como les iba comentando dice cristian saldaña mañana la sonadora banda imperio en casa de la cultura ahí está ahí está el dato entonces para que estén al pendiente ese es el festejo que vamos a hacer este pues debido a que no se pueden hacer fiestas este ni aglomeraciones verdad hay presidencia municipal a través de casa de la cultura nos invitan a esta a esta transmisión este este concierto virtual que se que se va a llevar a cabo en el caso de la cultura y la transmisión este por este por esta por esta página mi oscar estás muy callado el día de hoy que te pasa nada más escuchándome bueno les comentaba el semáforo va a pasar de naranja a amarillo a nivel estatal esto qué significa amigo qué significa me puedes decir qué significa qué significa qué significa qué significa no lo sé salud 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 a la buchona y al galletas y al giobas dice jesús deja chico a qué hora juegan y me comunico contigo órale pues mi jesús estamos al pendiente el hecho de que pase a el semáforo de naranja amarillo mira acá está el lobito oficial cómo está es cierto que va a pasar el semáforo de naranja amarillo bueno creo que si a partir de lunes muy bien gracias y ojalá que se haga la feria de león a la feria de peñuelas también ahí viene ya la de aquí ya valió está bueno como que sentí que me batió así me dio verdad dice porque la edad me divierte me dieron un chorro de me divierte este salud para la familia reyes rodríguez que cambiará pues a israel dice dice israel que cambiará pues john medina dice nos vemos primeramente en diciembre acá nos vemos mi querido john este ok ahí les va lo que va lo que se va a poder permitir en el con el semáforo amarillo se puede volver a las actividades económicas esenciales y no esenciales obviamente con sus medidas de higiene de higiene de higiene lo que les hemos recalcado siempre el cubrebocas andarse lavando las manos a cada rato y todo eso verdad se van a abrir jardines alamedas y parques ya se van a empezar a abrir esto que ya que estaba cerrado este ahora sí que diatiru diatiru se van a poder abrir ya los balnearios también se van a poder abrir pero con un con una capacidad de un 30 por ciento los balnearios y los casinos con una capacidad de un 30 por ciento fíjate que el casino también es otro de los rubros que fue afectados fue muy afectado los casinos los bares las fiestas las palapas los salones son de los más afectados los grupos de las bandas este son fueron muy afectados con estas con estas medidas pero bueno casinos y balnearios se podrán abrir con una capacidad de un 30 por ciento dice saludos para la familia a costa mes a costa me no me estará alboreando a costa mesa ya costa mena saludos hasta san y desde reno de francisco gael saludo ten mi francisco en esta la garbanzas ok bueno no quieres llegar por mi teléfono por su teléfono ok déjenme les sigo comentando entonces los congresos las conferencias y las ferias igualmente se van a poder llevar ya a cabo con el semáforo amarillo con una capacidad también del 30 por ciento congresos conferencias y ferias y ahí te va la buena noticia que a ti te va a gustar mi querido oscarín los bares cantinas y los establecimientos que tienen venta de alcohol van a poder abrir ahora con una capacidad de un 50 por ciento ahorita estaban a ver con el semáforo naranja estaban abriendo a una capacidad de un 30 por ciento ahora ya pueden ya pueden abrir con una capacidad de un 50 por ciento que es la mitad ahí está la gente mira y este saludos para zampa de prayan texas entonces como ven amigos como ven este pasa de semáforo naranja a semáforo amarillo así que no hay que echar las campanas al vuelo y hay que seguir cuidándonos bien importante el uso del cubrebocas y lavarnos las manos que sea bien exagerado lavarnos las manos siempre para que para que no tengamos un retroceso porque esta medida del semáforo de amarillo es solamente del 5 al 11 de octubre es así como un cáliz nomás a ver qué tal nos va si se incrementan los contagios si las camillas para la atención se ven más ocupadas pues se va a ver un retroceso y vamos a volver al semáforo a la luz naranja entonces pues tú qué opinas amigo tú que trabajas en un bar tú qué opinas está bien o está mal no está bien la verdad ahora sí presentando las medidas de seguridad has pasado muchas hambres estos días por no trabajar correctamente sí, acá digo que no, sí, sí sí va, sí fíjate que sí ha estado muy muy pero muy canijo vamos a meternos por aquí entonces no sé qué opinas dice no sabes hasta cuándo permitirán las fiestas patronales de los ranchos híjole no sé John Medina yo pienso que hasta que el semáforo esté en verde porque sí pues en las fiestas patronales sabemos que se junta se junta bastante gente verdad pero a ver qué dicen las autoridades al final de cuentas las autoridades pues hacen lo que quieren hacen lo que quieren con uno dice saludos para fátima torres saludos hasta la mansión que está en santa rita de parte de josé luis ramos dice sergio vázquez salúdenme mis hijos santiago y valentina vázquez que siguen tu página santiago y valentina les mando un saludote de parte de su papá sergio quiero unos churros bien calientitos dice chocorro pasillo vente vente socorro vente unos churritos churritos de azúcar de azúcar entonces esa es la información que les tenemos amigos guanajuato pasa a semáforo amarillo este algunas personas van a decir que bueno algunas personas van a decir no no estamos listos pero la la reactivación económica yo pienso que ya tiene que estar estar continuando no calzas bien grande calzas bien grande tú dice rené garcía y pues nada como ven amiguitos aquí estamos ahorita en el mercado de comidas en el mercado aquí están las carnicerías saludos para la familia muñoz saludos para rené garcía también que nos está viendo saludos rené compartan esta transmisión amigos compartan esta transmisión mira está el mercado hay una foto del mercado de recién que lo abrieron no sé si la hayas si la hayas visto 300 que trae cuando cuando construyeron el mercado este hay una foto donde está así nueve cito es totalmente otro diferente a lo que a lo que ya está por ahí luego se las voy a compartir este mercado nuevecito cuando lo entregaron saludos a mi lindo san pancho desde maui hawai ay caray casi nada mi héctor casi nada ya estamos aquí en el mercado bueno este es zapatería hasta toño porras este es mi toño cómo andas qué bueno qué bueno ahí andamos saludando al buen toño de aquí del mercado y bueno les sigo mostrando un poquito de lo que es el mercado de aquí de de san francisco de rincón cómo se llama este mercado amigo no lo sé domingo velasquez es el de las comidas no este ha de ser es que tiene tres nombres bueno este es uno el de las comidas es otro y el de ropa es otro los casinos hablando de que los casinos ya pueden abrir ahí está ya ya se nos adelantaron este este casino este negocio también ya tiene un montón verdad quieres que te haga rico ya se enojó me enojaba está trompuda dice bueno amigos saludos desde san diego california saludos amigos san pancho pues nada amigos ahí está la información que les quería yo proporcionar compartan esta transmisión amigos compartan compartan adiós adiós ay póntelo 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 córrele déjale tapo censura esa parte censura esa parte no está saliendo esto no está saliendo esto eh córrele córrele ya listo ahí va eh una dos tres invítanos aquí al mercado oye sabías tú que ya el semáforo ya va a cambiar de naranja a amarillo ya por fin verdad que 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 no les han dado indicaciones a ustedes no pero me comentaron ayer que a ver si el lunes una compañera de aquí nos dijo que a ver si ya el lunes ya nos decían órale ojalá que si ya nos empiecen a dejar a ver está bien pues también nosotros estamos igual nosotros trabajamos en bar y ahorita pues estamos bien limitados muy bien saludos igualmente gracias bueno pues ahí está este la opinión como ricas el chepe no más correle córrele bueno pues ya nos despedimos despídete amigo está algo que quieras comentar síguense cuidando síguense poniendo el cubrebocas este vamos a seguir reactivando los negocios vamos a seguir consumiendo local sobre todo amigos este si tienen algún amigo que se dedique a a pues que tenga su negocio apoyenlo compren la compren de aquí este lindo mi zampancho saludos de chicago rosario valerio este y pues nada ahí estamos muchachones cuídense mucho les mando un besazo mi gente saludos 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 saludos